¡Lero, Lero! ¡A comenzar el juego! El muñeco de jengibre ¡Hey! ¡Clap, clap! ¿Qué tal? ¡Wow! Esta decoración de Navidad está quedando ¡Lero fantástica! Amigo, ¿estás bien? Sí ¿Necesitas ayuda? No, está quedando perfecto Ay, a mí me encanta esta época del año Los árboles, los regalos, los villancicos Pero sobre todo, las galletas de jengibre ¿Qué? ¡Yo prefiero las galletas de cucaracha! Y eso de la Navidad, ya saben que a mí no me gusta Si no te gusta nada, Nadita, como dices Entonces, ¿por qué estás ayudando a que Wally ponga esos adornos allá arriba? Ah, porque soy un monstruo amargado que no le gusta la Navidad ¡Pero intento ser amable! ¡Oh no, Wally! Sí, 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 sí Es muy amable Pero por eso Con esa amabilidad, detén esa amable escalerita, por favor ¿Sí? Ay, ya no sé si me está gustando esto de ser amable Ay, Cachi, Cachi, por favor, sé tan amable ahora Me falta muy poquito I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you... ¡Merry Christmas, friends! ¡Feliz Navidad, amigos! Traje muchos foquitos para seguir decorando ¡Nos va a quedar incredible! Oigan, miren lo que me encontré ¿Qué es? Es la foto de cuando ganamos el concurso de muñecos de jengibre de Villalero Lero Y el trofeo de nuestro primer lugar, los números 1, 1, 1 Ya van a empezar con sus historias Mira Ay, no, cómo olvidarlo, fue una Navidad Lero maravillosa Oigan, amigos, ¿y si ponemos el trofeo aquí en el árbol? Mmm, a ese trofeo le falta un poquito de brillo Bueno, tú ya terminaste, ¿verdad, Wally? Sí, pues entonces mi tiempo de amabilidad se agotó ¡Ya me voy! ¡Oh, no, Cachi, 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 Cachi! ¡Regresa, por favor! ¿Estás Cachi ahí? ¡Qué bueno! Cachi, casi me caigo Pero gracias, fuiste amarradamente muy amable ¡Poquitos trofeitos Navidad! ¡Qué aburrido! Oigan, Leroleros, ¿y quién es ese que sale en la foto con ustedes? ¡Ja, el muñeco de jengibre! ¡Un amigo tierno increíble! ¡Ay! ¿Quieres conocer su historia? ¡Sí, me encantaría! Bueno, pues te la vamos a contar Escucha bien Ha llegado ya la Navidad Y esta linda historia te quiero contar Cuando conocí al muñeco de jengibre Un amigo tierno increíble Una noche de Navidad Unas galletas íbamos a preparar Con forma de muñequito le pusimos dos bracitos Con dos chocolatitos le hicimos sus ojitos Le pusimos un moñito de colores Una boquita roja, botones de sabores Un poco de piña y mermelada de fresa Pero al sacarlo del horno vaya sorpresa ¡Ay! ¡Cómo está! El muñeco de jengibre se despertó Y con su vaso de dulce con ritmo bailó Él es nuestro amigo y esta Navidad A la villa de jengibre nos quiere invitar Un mundo de dulce y caramelo Donde de colores brilla el cielo La villa de jengibre es un mundo de sabor Con forma de muñequito le pusimos dos bracitos Con dos chocolatitos le hicimos sus ojitos Le pusimos un moñito de colores Una boquita roja, botones de sabores Un poco de piña y mermelada de fresa Pero al sacarlo del horno vaya sorpresa Un moñito de jengibre se despertó Y con su vaso de dulce con ritmo bailó Él es nuestro amigo y esta Navidad A la villa de jengibre nos quiere invitar Un mundo de dulce y caramelo Donde de colores brilla el cielo La villa de jengibre es un mundo de sabor La villa de jengibre es un mundo de sabor La villa de jengibre es un mundo de sabor Arroba mundo lerolero Y escucha toda nuestra música en las plataformas digitales Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music y Tidal Estamos parecacaciones Estamos parecacaciones Aquí vemos Un placer Un placer Un placer Subtitulado